Sabes que te quiero y que por ti yo me estoy muriendo Y que desespero cuando no estás tú cerca de mí Sabes que te quiero y que por ti yo me estoy muriendo Y que ya no aguanto cariño mío vivir sin ti Mira por favor no seas así, ven aquí a mi lado te haré feliz Mírame por Dios y de compasión, dale la alegría a mi corazón Si tú lo deseas yo puedo darte una dicha inmensa Y tú no tendrás que aguantar ya más la desilusión De que yo te deje pues yo tengo ya el conocimiento De lo que tú tienes que también puede ser para mí Mira por favor no seas así, ven aquí a mi lado te haré feliz Mírame por Dios y de compasión, dale la alegría a mi corazón Mira por favor no seas así, ven aquí a mi lado te haré feliz Mírame por Dios y de compasión, dale la alegría a mi corazón Mírame por Dios y de compasión, dale la alegría a mi corazón